Este disco me he cuestionado mucho como que el porqué he estado haciendo música, pero creo que más que todo como el mensaje, mi contexto, no de mis canciones. Yo creo que se sienten más, pero eso es lo cool porque estás como conectado con lo que está sucediendo. Yo creo que tu responsabilidad como artista también es exponer esas cosas por las que pasamos. Yo también siento ansiedad, yo también siento inseguridades, ¿no? Uno pasa por muchas dudas, creo que la saturación de información hoy en día, creo que también nos tiene un poquito agobiados. Yo creo que son etapas, son oleadas. Yo voy a terapia. Yo creo que también mi generación está justo en el medio entre la era digital y lo analógico. Seguimos aprendiendo. Yo no conecté con el conservatorio, no conecté en la forma en cómo me explicaron la música, pero no quiere decir que no respete la forma en cómo la educan. Te enseñan a tener constancia y disciplina, ¿no? Más allá de la formación musical. Pero yo por ser ansioso, no conecté. Y yo era más desesperado y yo quería ya llegar a hacer música. Yo me formé viendo YouTube. Porque yo creo que para vivir del arte, el arte se tiene que volver una una obsesión. Cuando es una obsesión, no hay excusa. Yo por lo menos trabajaba en cosas que a mí no me gustaban y yo llegaba súper cansado a mi casa, pero yo quería vivir de esto. Entonces yo me ponía todos los días a dale, a dale, a dale. Y si me hubiese quedado por la pasión, yo digo, bueno, ¿qué? Yo puedo hacer música los fines de semana. Pero yo sacrifiqué muchas idas de fiestas con mis amigos, todo porque quería vivir de esto. Creo que cada artista tiene su camino, el mío fue de repente. No, a mí como que me agarraron y que bueno, ok, anda a nadar con los tiburones de una. Cuando salió, me rehuso y yo no quise salir a cantar. Yo no estaba preparado para cantar porque yo no conocía la tarima. Empecé a ir a conciertos, a muchos más conciertos para estudiar. Y ya una vez que te vas preparando y una vez que vas recibiendo esa información y digiriendo, empecé fue como a salir más y eso. Sí. Yo estaba viendo el testamento de Moisés. Lo de Moisés fue hace casi, no sé, 7000 años habrá sido. Y todavía seguimos viviendo las mismas cosas. Por eso fue que el posteé eso de lo irónico es, han pasado tantos años y todavía seguimos en las mismas. Obviamente lo correlacioné con mi país y las olas inmigracionales que tiene mi país. Me huele por lo que estamos pasando nosotros. Bueno, primero yo hago lo que me da la gana en mis redes sociales. Y segundo, lo entiendo, lo entiendo, te lo juro que lo entiendo, pero sufro el dolor de muchos de nosotros y siento a veces la necesidad también de exponer eso. Si el universo me dio la bendición de haberme traído una canción que me cambió la vida a la mañana, creo que también trae una responsabilidad. Nunca he cantado en un karaoke. Pero yo soy tímido, te lo juro que yo soy tímido, entonces para yo agarrar y ponerme a cantar ahí no... Yo creo que en este disco, Ley Universal, tenía años con la pista y yo sabía que la pista tenía algo especial y yo le daba y le daba y le daba y no conseguía lo que quería hasta que cuando llegó... Tuve una, hace tiempo que estuve como una semana pegada, que era la Contigo de Karol G. ¿Verdad? Me encanta la canción, me encanta. Yo, yo no sabía que las cervezas pegaban tanto hasta hoy en la mañana que decía, diablo. Conecto mucho con Avanzado, que están socialmente también aquí. Conecto mucho con el hecho de poder caminar en Madrid. Yo creo que del habla hispana, creo que Alejandro es mi artista favorito de todos. Me gusta mucho que está haciendo Que Veo también. ¿A que no me dejas? ¿A que no me dejas? ¿A que no me dejas? ¿A que te enamoro una vez más antes de que llegue esa hora? Cuando la escuché yo dije, la puta madre, el cabrón me vio en la madre. Yo era con Visa, yo creo que me gustaría con Visa, honestamente. O alguien montó un TikTok de su stream. Va a ser mejor porque es frío, más frío. Soy yo con la IA cantando, ¿qué? Y yo lo puse en mis redes sociales. Empezamos como quedarnos shoutout por las redes sociales. Después fuimos a cenar en Ciudad de México. Un día fue como creciendo. Entonces, cuando hice el video de Cero Condiciones, le preguntamos como que, hey, ¿te gustaría, terminaría? Me dijo, sí, avísame. Y fue súper smooth todo. Pensamos que sería muy cool sentarnos en el estudio juntos a ver qué, a ver qué sale. Él está como interesado en hacer música o bueno, por lo menos conocer de ese mundo. Y yo dije, hey, bueno, cuando quieras. Cuando quieras, nos sentamos y vemos qué sale. Gracias por ver el video. Y yo creo que ya estáis en el video. Y yo creo que tenemos un video aquí. Ahora estáis en el video. Que no nos vemos aquí. Fui y en el video. Viamos a ver qué. ¡Vamos! Y yo creo que ya estáis en el video. Gracias por ver el video